Hola, muy buen fin de semana, ¿cómo están? Estamos acá en un lugarcito nuevito de la casa, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver hoy la energía de este fin de semana, a ver algo lindo y placentero para recibir, una energía linda y placentera para recibir, en cualquier momento se suben a la mesa los Gatis, a ver, acá hay uno abajo, bueno, pero hoy voy a sacar yo, ¿qué les parece? A ver, para este fin de semana, María Magdalena, conecta con tu energía femenina, ay, esta carta la adoro, me parece bellísima, miren lo que es, es una carta bellísima, y bueno, les voy a leer lo de María Magdalena hoy, hoy no se los digo, porque está tan lindo escrito esto que dan ganas de leérselo, energías femeninas manifestadoras, pulsando, vibrando, llegando para anclarse en este presente de cambios y nuevos paradigmas, llegan trayendo conciencia y reconocimiento de lo sagrado, que ha sido oculto y olvidado, reprimido y rechazado, para resurgir empoderando, recordando el valor y la fuerza de lo femenino en todo. El poder de la diosa se manifiesta en cada partícula de vida, en cada creación, manifestando amor y sabiduría ancestral. Trae a la luz el valor en el reconocimiento de esta energía generadora de vida, llega trayendo el equilibrio que ha sido perdido, trae consigo enseñanzas antiguas para ser develadas, para ser recordadas y reactivadas en todos. Permítanse nutrirse de esta energía, reconectar con la sensibilidad, la delicadeza y la dulzura y con la capacidad de crear y manifestar. Esta energía llega para echar luz sobre las antiguas experiencias de dolor, de rechazo, de miedos, de sumisión y humillación femenina, para sanar y liberar las memorias y creencias que se han forjado y restablecer el poder de la diosa. Ahí está la diosa Fátima. Vino a leer con nosotros la diosa Fátima. El poder de la diosa, decía, trayendo equilibrio y armonía, reconectando con la matriz tierra y la sabiduría intuitiva. Hombres y mujeres han de reconectar mujeres que aún no se reconocen con este poder y lo confunden con debilidad y se manifiestan en el mundo desde su energía masculina, compitiendo con el hombre desde la acción y la mente, olvidando que su poder reside en la intuición y la magia, o olvidando que, o cediendo su poder, han hallado en el victimismo el lugar perfecto para no ser. Debéis ser ejemplo e iniciar el cambio y ayudar a anclar estas energías. Bueno, acá está Fátima, que no se ve bien, ahí les voy a mostrar que se puso, ven, entre la cámara y las cartas, escuchando lo que estábamos diciendo. Fátima, vení, ahí se fue. Bien, entonces, ¿qué nos queda de esta hermosa energía de María Magdalena? Ah, el poder de la diosa. Escuchen estas palabras hermosas que les transmito a través del libro de los mensajes de Gaia y el cosmos, una carta arte hermosa. Y bueno, miren quién está cerquita, ¿no? La Virgen. Así que, amigos, que pasen un fin de semana hermosísimo, que pongan su energía en equilibrio y a todas las mujeres que escuchen este video, que se emponderen, que es un momento de cambios y esa energía sumamente necesaria para el cambio, porque la energía femenina es creadora, es creación, es generación. Entonces, en este cambio de paradigma nos toca una nueva generación, una nueva creación. Ahora, la pregunta que les dejo es, ¿están generando desde el poder de la luz? ¿Con quiénes se conectan para generar? ¿Están generando desde su propio corazón, en conexión con el universo, cosmos y el amor? ¿O están siguiendo adoctrinamientos, creencias religiosas, políticas, económicas? ¿Se están dejando llevar por el dinero en exceso, no? Porque sabemos que es necesario. Hablo de, realmente, la generación que están creando, co-creando. ¿De dónde viene? ¿De un mandato? ¿De mandatos de políticos? ¿De mandatos de creencias religiosas? ¿De mandatos de los padres, de las familias, de sus ancestros? ¿De dónde? Porque esta carta lo que nos revela es que la generación y la creación y los nuevos cambios tienen que basarse en la luz. Entonces, a pensar, amigas, amigos, desde este lugar, no bastan las palabras y no decir, sí, yo estoy creando, yo estoy inventando, ahí vino Lola, desde el nuevo paradigma, para el nuevo paradigma. ¿Queremos ser transhumanos? ¿Queremos ser robots? ¿Queremos ser seres digitales? Bueno, fíjense a quién están acompañando en esta co-creación. Les dejo un mensaje y un abrazo y una reflexión de amor y luz. ¡Chau, Lola! ¡Chau, Lolita! ¡Chau!